¡Hola! ¿Qué tal? Empezamos la agenda de este fin de semana en Alcoriza, porque se celebra allí la primera feria comercial y de servicios del Bajo Aragón, Alcoriza Muestra. En ella habrá más de 50 stands y se espera que la visiten unas 7.000 personas. Durante todo el fin de semana se podrá hacer multitud de actividades, habrá atracciones para los niños, se podrá ver vuelo de drones y habrá demostraciones de todos los productos que se ofertan en la feria. La feria se inaugura esta tarde a las 4 y media y se podrá visitar durante todo el fin de semana hasta el domingo a las 8 de la tarde. Y nos vamos ahora hasta Alcañiz, porque este fin de semana comienza el ciclo de otoño de teatro y música. Lo hace el domingo a las 6 de la tarde con el concierto Antología de la Ópera, un concierto homenaje al tenor alcañizano amable y leal. Y también en el Teatro de Alcañiz, esta tarde a las 5 y media tendrá lugar la inauguración del segundo congreso aragonés de Neuroeducación. Este congreso va destinado a profesores del territorio y para que mejoren su formación. Tendrán cuatro talleres y habrá dos ponencias. Y también en Alcañiz tendrá lugar las jornadas Retro Alcañiz, unas jornadas homenaje a la cultura y el ocio de los años 80 y 90. Habrá proyecciones, charlas, exposiciones de videojuegos, juegos de rol y de mesa y un homenaje a Star Wars. También en Alcañiz el domingo por la mañana a las 10 tendrá lugar la Marcha por la Vida. Se marchará desde la Plaza de España hasta la Ermita de Pueyos durante el domingo a partir de las 10 de la mañana. Y ahora nos vamos hasta el Matarraña, concretamente hasta Beceite, porque allí tendrá lugar la Eco Fiesta, una fiesta dirigida a niños desde infantil hasta sexto de primaria en los que los niños crearán instrumentos a partir de material reciclado y reutilizado. Y por último terminamos en Ayeput, donde se celebrará la novena fiesta del Chopo Cabecero. Esto es todo, elijan entre lo que ustedes deseen, pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias!